¡Vamos, Glesa! ¡Viene! ¡A menos la presencia de él! ¡Vuelve a todos! ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! ¡A más de una morrita, no! ¡Y de un amigo mío! ¡Hay que platicar la historia! ¡Hay que platicar! Una de las cumbias que eran aquellos años Quiero aprovechar un momento para el público que quizás no sepa ¿Cuál fue la verdadera historia de esta cumbia? Yo era seguidor de sonidos cuando tenía dos de baile Estaba Radio Voz, estaba Radio Onda en aquellos años Era con el bandazo Nicló Yo salía a los sonidos, iba mucho con las Candelosas Son los de baile que ahí salieron a Romero Rubio y los Candy Keys Una ocasión fui al Peñal de los Baños Nos enteramos que eran los 16 años de la Morena De la hija de Don Manuel Perea Imagínate cuántos años Fue la primera vez que yo escuché esta cumbia Estás enamorado de un amigo mío Una de las cumbias que ya son cumbias íconas Ya son de las cumbias que siempre vivirán en el ambiente de los sueños en México Yo decidí hacer mi equipo de sonido en aquellos años Arturo Imagínate, era un objetivo tener mi equipo de sonido propio Y dije cuando tenga mi sonido esa cumbia la voy a llegar a poner Fue algo que me hice mentalmente yo De ese tema clásico Y ya cuando tuve mi sonido propio Yo bien recuerdo que me transportaba en su camioneta el difunto Félix del barrio latino de Peñal de los Baños Y Lupe, mi amigo Lupe Ellos me transportaban en su camioneta Arturo Y recuerdo yo que en esa ocasión Antes siempre anduve batallando por algo en ese tema Más sin embargo no Era imposible y no lo había, ¿verdad Willy? Era de los temas muy difíciles por la marca de ese Víctor No era una marca comercial colombiana Y más sin embargo ya en aquellos ayeres Me acuerdo bien que cuando íbamos en la camioneta Yo se la escuché precisamente en un cassette Que iban, la pusieron en la camioneta del cassette En aquel tiempo habían cassettes, eran los de moda Y yo la escuché y se me enchinó el cuerpo y dije no No puede ser, aquí esta cumbia es la que tanto Siempre la he buscado Y yo me acuerdo que le dije a Lupe y a Feri Estoy viendo ese marito presa para ponerla Para ponerla en un baile de feria anual en Aucalpa Dice, va güey, pues ahora después A ver si se oye bien Y yo tenía mi equipo de sonido bien educado, ¿no? Bien recuerdo Pero era la época de la salsa Por eso precisamente porque Era la época de la salsa Cuando se tocaba pura salsa romántica Salsa erótica Salsas de grandes intérpretes colombianos Y puertorriqueños Pero pura salsa romántica Se tocaba en esa época De grandes intérpretes como Willy González Lalo Rodríguez, Eli Santiago Y me llamó Frankie Ruiz Todos ellos, todos los sonidos tocábamos esa salsa Y yo me acuerdo que en aquellos ayeres Precisamente en aquel tiempo Cuando llegamos a Naucalpa Ayer San Lorenzo, Tessonco Bien, perdón, San Lorenzo Ayer por aquel lado de Naucalpa por Romalinda Por aquel lado Un baile de feria anual Que toqué con sonidos vernis Y bien recuerdo que Le pedí el cassette Al Félix Y al Este Al Lupe De Mario Y el antiguo preso Me el cassette Me lo prestaron Yo tenía mi cassette Aquí abajo Estaba mi tornamés Aquí Y yo dije A uno de los chalanes Mira, cuando yo diga Vamos a bailar Venga el sabor Y venga Estás en la fábrica Amigo mío Y yo dice Simulé Simulé Que era el disco Precisamente lo hice con el afán Porque la gente En uno de los solideros De por allá Se asomaban a ver un disco Y Si me entiendes O sea Y era un cassette Que yo tenía abajo Entonces yo precisamente Aquellos años Yo para Ahora sí que asimilar Para que no me criticara la banda Porque siempre te expones Como hoy en día Que pongas a una cumbia Poblana Que está bien chula La cumbia poblana Allá en el Pequeno de los baños En un lugar Te van a criticar El güepa no El güepa ni chiste Eso Entonces una cosa que Pienso años Para Ahora sí que para Que la banda no me criticara Porque a veces Iban a decir Voy a poner una cumbia Y fue por eso como Yo me atreví precisamente A poner Una cumbia En la época En la época De la salsa Venga sabrosa Venga sabrosa Venga sabrosa Venga sabrosa Venga sabrosa Venga sabrosa Hasta Los Ángeles Hasta Los Ángeles Chamosa Allá está California Echándole sabor La música Que hace bailar Mico suave Mico suave Estás enamorado De un amigo mío Arturo Álvarez Fénix Ay Dios Échale sabor Mi Chima Mayor Hoy con sonido Caribe Y Jorge Brauso Echándole sabor Venga Hasta para el Bruno Ángela Romero Rubio Al Peñón De Los Baños Los 15 De La Calle Por La Vaca Para Mi amigo Rabino La Coma de Maricruz Hasta Los Ángeles California Échale mi güey Échale sabroso Dice Venga sabroso Venga sabroso Suena Y dice Nada menos Para Francisco Linares Bien Estudido Siguaray Echándole ritmo y sabor Vámonos con el sabroso Viene Venga sabroso Venga sabroso Venga sabroso Venga sabroso Un amigo mío Vengo sobre Venga Sonido Siguaray Hasta donde Hasta Santa Rosa California El Muñeco de Sabón Con Candela Enquilia Garíbali Rubén Valle Echándole Carlos Miguel Loteca Briz Aguilar Chulada Chulada Teca Jorge Chulada 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 Con la música Que es Marí Vamos a Candela La bandota De Chica Villores Chulada 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 Venga Una copia sabrosa Para el burro De los Romero Rubio Para el sonido taxi Amigo Rubén Valle del barrio Sanigras Chupalapa Para Gabino Cuando quede que se encuentre Y se rompe la voz, y nací a fronso, para el sonido bolinqueño, Francisco Lilares, amigos de Cuernavaca, Morelos, Rumberito, eso es para los tres señor, David Villagrán, Sonido Cañaveral, para el famoso Alexis, Alexis Salcero, de La Zapata, David Villagrán, Sonido Cañaveral, hasta California, Cache de Big Willing, Esta es la famosa banda, las digas bonitas de la Miguel Hidalgo de Amadil, hoy presentes, Mariano Beyes, Amanda Pautosa, Jorge Contreras, señores, con el sanitario, Venga Rito, sale, Rimo, sale, ese sonido, Chumamix, para el señor Chumamix, Venga Roger, desde el barrio de Iztapalapa, echándole esa voz de Saquena Casiño, Cumbiambas, Cumbiambas, Torres Rosas, Marantera, miren, sonido, desde Zapasanza, la ciudad de México se está, venga, Jorge Franzo, toda la gente de Tijuana, amigos de Los Cabos, el próximo regreso del Oso Candela, a Los Cabos. Regresamos a Querétaro, el señor Benítez, ya se va, algo que nos pidió David Villagrán, el sonido, Calla Veran, ya está complacido, el señor Benítez, ha sido,